Pasión y pureza ¿Cómo poner nuestra vida amorosa bajo la autoridad de Cristo? Por Elizabeth Elliot Capítulo 9 La Revelación Un compromiso estable con el Señor Jesucristo y un anhelado compromiso con Jean Elliot parecían estar en conflicto. El discipulado por lo común nos lleva a la necesidad de elegir entre el deber y el deseo, pero no siempre se excluyen. Cuando nuestros corazones están firmes en la obediencia, podemos asegurarnos de la necesaria sabiduría para ver la diferencia entre un conflicto y una armonía. Puede ser un proceso lento y doloroso. El Día de los Veteranos, el grupo de misiones tuvo un desayuno al aire libre en un lugar llamado La Laguna. Al finalizar, me sumé al grupo para ayudar a limpiar. Jean también se unió y, por supuesto, lo miraba de reojo. Cuando acabé mi tarea, alcé la vista y lo vi sentado en una mesa con dos amigos. Bill y Van hablaban. Jean movía las piernas y me contemplaba. Todo el mundo se había ido. Saltó de la mesa y corrió hasta donde echaba la última carga de desperdicios en un basurero. ¿Te acompaño a casa? Muy bien. ¿Vienen Bill y Van? Ellos conversan sobre algo profundo. No los molestemos. Caminamos media cuadra en silencio. Luego, súbitamente, Jean dijo. Tenemos que aclarar las cosas de cómo nos sentimos el uno respecto al otro. Estaba sorprendida. Sin preámbulo. Nada. Así porque sí. ¡Pam! La revelación que había estado esperando. Él tenía algunos sentimientos y asumía que yo también los tenía. Estaba un poco irritada con esa suposición. Parecía presunción, pues pensaba que había escondido muy bien mi interés. Lo último que deseaba era sugerir de forma alguna que había pensado dos veces en él, hasta que sugirió que estaba interesado en mí. Ahora bien, ¿qué tenía que decir yo? ¿Sentir el uno por el otro? ¿Quieres decir...? Vamos, Beth. ¿No me digas que no sabías que estaba enamorado de ti? No tenía idea alguna. ¿De verdad? Pero debía saberlo. Si no lo sabías, entonces todo lo que puedo decir es que debes haber pensado que era un chico agradable. Me he esforzado mucho por estar cerca de ti, ser agradable contigo, mostrarme cómo me sentía sin decirte en realidad nada. ¿Quieres decir que no te diste cuenta? Me percaté. Temía creer a mis ojos. Me dije que no podías estar interesado, mucho menos... Enamorado. Eso es lo que te estoy diciendo. Oye, no vayamos a la universidad ahora. Regresemos a la laguna y resolvamos esto. Siete horas después, quemados por el sol, flotando en medio de un arco iris, nos despedimos en la escalinata de mi dormitorio. Subí a mi cuarto, contenta por ese pequeño cuartito en donde podía pensar. Subí a mi cuarto, contenta por ese pequeño cuartito en donde podía pensar. Subí a mi cuarto, contenta por ese pequeño cuartito en donde podía pensar.